¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker! Aquí estamos en un nuevo vídeo de creaciones de fans para el concurso de Riot, más concretamente donde veremos los ganadores del mismo. Tras varios meses de espera, cientos de diseñadores mostraron sus propuestas para poder optar a un puesto en Riot Games, además de unos premios bastante buenos, como por ejemplo, tabletas digitalizadoras, trofeos y Riot Points. Este concurso se dividía en 5 secciones y cada una de ellas tendría sus 3 ganadores. Las categorías eran Arte de Campeones, Arte del Entorno, Ilustración, Animación y Efectos Especiales. En el caso de las dos últimas, tenéis enlaces en la descripción donde podéis repasar estas animaciones y efectos. Se tratan de vídeos con pequeñas animaciones y efectos visuales de las habilidades. Nosotros nos dedicaremos a repasar el Arte de Campeones y Entorno, además de ilustraciones. Y comenzaremos por el Arte del Entorno. El primer puesto para esta categoría es para estas dos propuestas. La zona de los antiguos Golem fue rediseñada por este artista. Lo que más ha valorado Riot ha sido la capacidad de integración y similitud de colores respecto al diseño original. La verdad es que así es. Como veis, encaja a la perfección y se adapta muy bien a los diseños que viene utilizando Riot últimamente. Además, nos sorprendía a todos con esta magnífica torreta, que pese a que Riot comentó que el diseño final perdía bastante respecto a sus bocetos iniciales, parece que la combinación del anterior diseño y este han sido claves para elegir a este diseñador primer ganador del Arte del Entorno. Pero esto no es todo. Continuemos con el segundo ganador. Lo que más ha gustado a Riot de esta propuesta es la capacidad de diseño en un espacio reducido. La estructura cuenta con un montón de detalles y colores muy parecidos a los utilizados por Riot. Sinceramente y desde mi punto de vista, este artista sería el candidato ideal para una mejora visual al bosque retorcido. O mejor aún, podría sorprendernos con un cambio completo de la grieta en algún evento. Sin duda alguna, la temática del diseño es impresionante. Gran trabajo y muy buena elección. Y por último, en la categoría de Entorno, el tercer ganador propuso este inhibidor. Me parece muy buen diseño de esta estructura, además de que los colores metalizados junto con la piedra y el destello azulado, tienen desde mi punto de vista una combinación perfecta. También presentó este campamento de monstruos que sinceramente no encaja mucho. La idea me parece muy buena, pero quizás tiene colores demasiado vivos teniendo en cuenta los colores pálidos que utiliza Riot. De todas formas, el inhibidor me parece impresionante y creo que se merece ser uno de los ganadores. En resumidas cuentas, hemos repasado los tres ganadores del arte del entorno y sigo diciendo que Riot está buscando gente por algo. Lo tengo clarísimo. Y espero que Riot nos sorprenda con grandes modificaciones en los mapas. Quiero creer que lo de Surima Endominion solo sea un pequeño tropiezo. Ver que hay tantísima gente con la calidad necesaria para poder realizar modificaciones a la altura de League of Legends me hace pensar que si Riot no saca nuevos diseños de mapas es porque no quiere. Espero que esto cambie durante este año. Y ahora seguimos con las ilustraciones. El primer ganador ha sido el creador de esta impresionante batalla. La forma de interpretar una pelea 5 contra 5 y su manera de capturar el momento exacto antes de la misma ha sido la clave para que Riot elija esta ilustración ganadora. En ella aparece un total de 10 campeones. Desde Ziggs, Maokai, Sona, Jinx y Zed hasta Shen, Bi, Yasuo, Blitzkran y Kaidlin. Sinceramente mi enhorabuena al artista, la verdad es que se lo merece y para todos los que queráis descargaros la imagen tenéis un enlace en la descripción. En el segundo lugar, el ganador ha sido elegido por este impresionante Splasar de Annie en el País de las Maravillas. Sin lugar a dudas yo lo elegiría como nuevo Splasar para esta skin. También podéis descargaros este diseño a través del enlace de la descripción y así poder apreciar todo tipo de detalles, como el castillo con forma de corazón, el reloj y la calidad de los colores. Desde mi punto de vista podría haber sido perfectamente el primer ganador del concurso en la sección de ilustración. El tercer ganador es para una ilustración ya conocida, puesto que fue mostrada en anteriores capítulos de la serie. Creo que está bastante claro debido a la calidad de colores y todos los detalles con los que cuenta la imagen. Eso ha sido lo que más ha gustado a Riot, además de la historia que cuenta la imagen. Sin duda alguna me parece de lo mejor que he visto en este concurso. Enhorabuena a los tres ganadores, espero que pronto nos estén sorprendiendo con contenido oficial. Antes de pasar a la última categoría, Riot ha querido hacer una mención especial en la sección de ilustración. Aunque no acabo de convencerles del todo, este diseño de Shen gustó mucho a Riot. Según sus palabras comentan que ha sido una de las imágenes que más se acercaba a lo que sería un Splasar oficial de Riot. El único punto que no terminó de gustar fue la falta de historia o personalidad mostrada en la imagen. A mí sinceramente me ha gustado y es por eso que también he decidido mostrarlo. He visto todos los diseños propuestos para ser los ganadores y estoy segurísimo de que Riot lo ha tenido muy pero que muy difícil. Pasemos a la categoría final, Arte de Campeones. Esta es, por decirlo de alguna manera, la categoría más destacada. Ya que en ella hemos visto infinidad de diseños, de nuevas skins y modificaciones de campeones. El primer lugar es para el creador del Brown. Skin increíble para el campeón de apoyo. Creo que estaba bastante claro ya que la calidad es impresionante. No solo ha diseñado la nueva apariencia, sino que además ha incluido ilustraciones, efecto de las habilidades y hasta nuevos iconos para sus habilidades con la nueva temática de la skin. Hay que tener en cuenta también la participación de los pollos hermanos. De verdad, muy buen trabajo y merecidísimo primer puesto. El segundo lugar es para la mejora visual de Kailin. Riot ha elegido esta propuesta por la calidad de sus texturas y porque también se mantiene fiel a su diseño original. La versión mejora en muchos aspectos la vestimenta y los accesorios, básicamente lo que buscaba Riot de Kailin. Hace cosa de un año, Riot comentó que quería trabajar en una mejora visual, ya que no creían que actualmente tuviese una temática de Piltover a la altura de B.O.Jace, por ejemplo. Pero bueno, parece que este diseñador les ha puesto las cosas más fáciles. Sinceramente, grandísima mejora visual que sin duda alguna yo incluiría en el juego. El tercer y último puesto es para la mejora visual de Chogat. Sinceramente no me ha sorprendido nada que ganase, puesto que es increíble el trabajo de este artista. Ha realizado una versión desde cero del monstruo del vacío. Y según las palabras de Riot, el diseñador ha plasmado muy bien las ideas y el estilo que utiliza Riot. La única pega que han puesto son los colores, algo que ya os comentaba en el primer vídeo en el cual mostré esta mejora de Chogat. Quizás colores más similares a Rek'Sai o Baron Nashor le hubiesen hecho estar en el primer puesto del concurso. De todas formas, sabemos que hay una mejora de Chogat en proceso y quizás este artista ayude más de la cuenta, algo que gustaría bastante. Ojalá algo similar para el nuevo Chogat. Antes de finalizar, os quiero mostrar otro de los que para Riot podría haber sido ganador del concurso. El creador de esta skin para Leona fue descalificado por pertenecer a una empresa asociada a Riot Games. De todas formas, el diseño está muy bien, aunque sinceramente han sido muchos y muy buenos los vistos en este concurso. Por ejemplo, el creador de Aosin. No sé cuál será el camino que está tomando el futuro campeón, pero este artista ha conseguido realizar algo impresionante con tan solo una imagen oficial del campeón. Algo a tener en cuenta. Y con esto termina el concurso de Riot. Aún hay algunos diseños por mostrar que incluiré en la próxima serie, así que estad muy atentos al canal. Me gustaría saber vuestra opinión sobre los ganadores. Desde mi punto de vista, salvo en la última categoría de diseño de campeones, en el resto estoy bastante de acuerdo. Podéis participar a través de los comentarios. Y hasta aquí el vídeo con la elección de Riot en el concurso de diseño. Espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y vídeos de este estilo. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.